No te confunda, es educativa Hola Dios, donde ni siquiera hubo oferto Ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde seca Tus sueños mojados al calor del pecado Por eso cual dolor Donde la pena tiene polvorada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón, solo es un descarado La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Manuel Joaquín Y te gusta así Cógelo ahí Cativa Cativa Por eso fue al dolor Hace tiempo, hace tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Para mi corazón, solo es un descarado Para mi corazón, solo es un descarado La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una brinca de lluvia Minimás Oye ese mambo Era conmigo ahora Cativa Algunos días Sonidos Un descarado Sonidos Gracias por ver el video